¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo informativo. Os pido perdón porque creo que no he subido el vídeo de que quedaba poco para hacer Cluey Reshiram, pero sí que lo grabé. No lo he subido, pues ya habéis visto cómo está el canal repleto de vídeos de Pokémon Go, Pokémon Amarillo, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee y además la gente se está yendo del canal. Entonces, que la gente se vaya del canal me desanima, porque yo, como veis, me estoy esforzando mucho en subir la guía de Pokémon Amarillo para recordar el viaje que nos va a esperar el 16 de noviembre para la gente que se compre el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que hay una pequeña referencia. Es verdad que los vídeos no duran todo lo que tendría que durar, he visto vídeos que duran 17 minutos. Bueno, hay vídeos que duran 20 minutos. Hay un LunaXXL99, crea vídeos de 12 minutos, 15-20, por ahí, por ahí, anda. Entonces, más o menos estamos igual. Y una amiga mía, pues también me dijo que la duración de 10 minutos la ve mucho, la ve larga. Dice que le gustan los vídeos muy, muy, muy cortos, de 5 minutos, porque si dura bastante, a lo mejor, imaginas media hora, pues a lo mejor llama a alguien, tiene que ir a hacer un recado, tiene que ir a clase. O sea, por ejemplo, yo por la mañana, antes cuando iba a clase me ponía el YouTube y tenía que cortar un vídeo por la mitad, pero bueno, tampoco es tanto. Después lo vuelves a mirar, recuerdas un poquito y ya está. Pero no, esta chavala, pues, no, 10 minutos es muchísimo para ella. Pero bueno, en fin, ella sabrá, ¿no? Después que sus vídeos no lo duden en 20 minutos, como dura, ¿eh? En fin, cada cual, hay gente que es muy hipócrita. Nosotros vamos a seguir. Zekro y Reshiram, Reshiram y Zekro estaban disponibles y nos han dicho adiós, au revoir, bye bye, ciao, matane, nos vemos en japonés. Nos vemos. Al menos, adiós. No, sayonara, sayonara. Eso es, me he confundido. Estaban disponibles en Nintendo Network del 5 de octubre al 21 de octubre. Por cierto, el 5 de octubre fue mi cumpleaños. Justamente el mismo día de mi cumpleaños se ponía, se ponían, estaban disponibles para descargarse. Bueno, pues vamos a leer la descripción. La descripción. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Los Pokémon legendarios Zekro y Reshiram aparecieron por primera vez en Tesellia y este octubre podrías hacer que se te unieran a tus aventuras en Alola. Sigo resfriado más o menos, como podéis ver. Del 5 al 21 de octubre del 2018 podías obtener a Zekro en tu copia de Pokémon Ultra Sol o Pokémon Sol. Joder, perdón. Y a Reshiram en tu copia de Pokémon Ultra Luna o Pokémon Luna a través de Nintendo Network. Ya estamos a más de 21 de octubre, 23, 24, 22, no sé. Y ya no se puede conseguir. Lo repito, siento muchísimo no haber subido el de que quedaba poco para subirse. Pero ya habéis visto Pokémon amarillo a tope, noticias de Pokémon eléctrico a tope, normalmente dos vídeos al día porque entre las noticias y el juego no tengo tiempo. En fin. Y esto irá a más. Vale, Zekro y Reshiram. Vamos a recordar los movimientos, el nivel, la habilidad, el objeto que tenía para cada una de las cuatro ediciones. Pokémon Ultra Sol, Pokémon Ultra Luna, Pokémon Sol y Pokémon Luna son cuatro. Empezamos pues con Zekro. ¿Os parece que empecemos con Zekro? Zekro. Nivel 100, habilidad, terravoltaje, objeto, chapa dorada, movimientos, rayos, fusión, ataque, fulgor. Pokémon Ultra Sol, Zekro, el negro, claro que sí, que no suene racista, ¿vale? El nivel 100, como todos, habilidad, terravoltaje, su habilidad característica, no sitio modificada, objeto, chapa dorada, claro que sí, y los movimientos, rayos, fusión, ataque, fulgor, por esta, enfado, por esta, y roca afilada, pues, para Pokémon de tipo voladores. Dragonite es tipo dragón, podría hacerle mucho daño, pero es tipo volador, roca afilada, le jode. Pokémon de tipo fuego, Pokémon de tipo, de tipo, de tipo, yo qué sé, de tipo volador, fuego, hielo también, hielo es posible. Y básicamente es ese. Vamos a ver, vamos a terminar con Zekro y nos vamos a ir para el lado de... Ahora no tengo la excusa de que me hablan del trabajo, por algo así, no tengo la excusa, pero no, no me hablan del trabajo. Estoy buscando trabajo, pero me dicen, ya te llamaremos, envíalo por internet, no estamos contratando a nadie a la vez, O sea, al contrario, estamos recortando gastos, echando gente, etc. Lo veo muy complicado. Es que es muy, ahora mismo es muy complicado. Yo me levanto por la... No, es que esto es contar mi vida y no creo que os interese. Así que paso, vamos a ceñirnos al vídeo, porque no creo que mi vida os interese y me puedo llevar comentarios negativos y eso, en fin. Pokémon Sol. Pokémon Sol, vale. Zekro, estamos con Zekro, el Pokémon Yang, que supongo que es el malo, Yin Yang, bueno y malo, luz y oscuridad, pues estamos con el Yang, con la oscuridad, con el negro. Y seguramente alguien me llamará racista por referirme a un Pokémon negro. Nivel 60, ningún tipo de objeto, ni chapa dorada, ni plateada, ni nada. Eso es para qué es, para que te compres el Ultra Sol y el Ultra Luna. Nivel 60, habilidad aterravoltaje, la misma, movimientos, cuchillada, alta probabilidad de que sea crítico, cabezazo zen, creo que puede hacer retroceder al objetivo, psíquico, rayo fusión, ataques por stab, y garradron, ataque por stab. Y nada, eso tiene esos cuatro ataques. Hombre, yo la verdad es que veo mejor esos cuatro ataques que los otros, porque ahí tiene dos eléctricos que te restan mucho. Cuanto más ataques tengas de un tipo, peor. A ver, a ver, te puedes defender de Pokémon de, de Pokémon de, a ver, este se puede, este, el de cabezazo zen, se puede defender de Pokémon de tipo veneno. Mientras que este no se puede defender de Pokémon de tipo veneno. ¿Por qué? Porque este tiene cabezazo zen. Tiene cabezazo zen, y puede defenderse de Pokémon de tipo veneno, porque, porque es tipo psíquico, es por efectivo contra veneno. Y creo que no tiene más, esto, tiene un, tiene más posibilidad de vencer a un equipo que el de arriba. Pero, esto es cada cuatro, ¿de acuerdo? Esto es más orientativo, lo que he dicho, está más orientado a VGC, competitivo. Y también para la aventura, porque si tú a un Pokémon, por ejemplo, a Squirtle, le enseñas surf, hidrobomba, cascada y buceo, por ejemplo, tienes cuatro ataques de tipo agua. Te viene, vale, contra Pokémon de tipo tierra, fuego y roca, estás bien, pero te viene un Pokémon de tipo eléctrico, no tienes nada. Te viene un Pokémon de tipo planta y te viola, a lo mejor un terremoto, para Pokémon de tipo eléctrico, para Pokémon de tipo acero, un magnemite. Y un rayo hielo para tipo volador, drabón, planta, bicho, ahí hay más cobertura, hay mucha más cobertura. Un segundo, voy a cerrar la puerta, voy a cerrar la puerta. Bueno, pues eso, que iba diciendo, que tienes más cobertura. Es la primera vez que critico, creo que los momentos de los que dan por evento. Bueno, ya los he dicho, ¿no? Venga, vamos con Regira, que es el blanco, es la luz, es el blanco. Bueno, pues nivel 100, o sea, Regira para Pokémon Ultra Luna, última versión, lanzada el 17 de noviembre de 2017. ¡Qué fecha más bonita! El 17 del 2017. Nivel 100, habilidad Turbo Llama, la suya. Objetos Chapa Dorada, como estamos acostumbrados. Y bueno, ahora vienen los movimientos. ¿Por qué no digo ataques? Pues porque un, porque Paz Mentage no ataca, es un movimiento de estado que te sube. El ataque especial y la defensa especial. Sonífero, es un movimiento de estado, cambio de estado. ¿Por qué? Porque te duerme. Disparo de mora es un movimiento, no ataca, o sea, disparo de mora es para bajar la velocidad. Solo le bajas la velocidad, pero no le haces daño, físicamente. Le bajas la velocidad, pero, en fin. Bueno, movimientos Llama Fusión, Llama Azul, Cometa Draco y Tierra Viva. Este, a mi parecer, está mucho peor que el de Zekro, porque Cometa Draco es muy fuerte, pero te baja el ataque especial. Ya por eso vamos mal. Y de momento, vamos a ver el... Llama Fusión, Llama Azul, Cometa Draco, Tierra Viva, 3 por Stap, 2 de tipo fuego, 1 de tipo dragón. Vamos con el del nivel 60, del Pokémon Luna, Pokémon Luna, Regira, Regira. Nivel 60, no tiene objetos, como todos los que están al nivel 60. Movimientos, bueno, perdón, habilidad, Turbo Llama. Movimientos Cuchillada, Paranormal, Llama Fusión y Pulso Dragón. Bien, tiene un movimiento de tipo psíquico. Se puede enfrentar a un Pokémon de tipo veneno. Aunque Paranormal no es la gran cosa, pero por lo menos, ya tienes un ataque que es por 2, aunque no sea por esta, pero... Bien, está bien. Desde el competitivo, está muy bien. Ahora vamos a ver la forma de cómo se conseguía y poco más. Y ya terminamos así el vídeo y lo dedito y subimos. Si queréis, en el próximo Cuento Mi Vida y lo que voy a contar sobre lo de los trabajos. Por cierto, han subido los impuestos en España, así que a mis padres, porque vivo con ellos, yo estoy deseando irme de casa, irme de aquí, irme lejos, irme por de casa y vivir solo. Vivir solo, quiero irme solo, quiero irme a vivir solo. Yo a mis padres los quiero mucho, pero quiero irme a vivir solo. En fin, después de este laxo, ya os cuento, si queréis, os lo cuento en otro vídeo. ¿Cómo se añadía a Zekrom o a Resina? ¿Vale? ¿Cómo se añadía? Uno, inicia tu juego Pokémon Sol, Pokémon Luna, Pokémon Ultra Sol o Pokémon Ultra Luna. Paso número 2. Elegir regalos misteriosos en el menú de inicio. Paso número 3. Seleccionar, recibir regalos. Paso número 4. Seleccionar, recibir por internet y le das a todo lo que sí para conectarte a internet. Sí, 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 sí. Paso 5. Observa cómo recibías a tu Pokémon legendario. 6. Habla con el repartidor o repartidora en cualquier centro Pokémon para recibir tu Pokémon legendario. Tienes que tener un hueco en el espacio. Y paso número 7. Cuando lo tengas, cuando lo tengas, guarda. Segurte de guardar. 3 o 7, unas 6 u 8 veces lo guardas y ya te puedes... Y ya puedes disfrutar de tu Pokémon legendario, Zekrom y Resina. Yo, sin más, yo me despido. Hasta la próxima. Que creo que nos vamos a ver muy prontito porque queda el reparto de noviembre. Ya diré cuáles son. ¿Puedo moverlo acá? Ya diré cuáles son. Y en fin, nos vemos en otro vídeo. Ya sabéis, dadle me gusta, suscribiros a mi canal. Me podéis ayudar al Patreon. Yo se lo agradecería muchísimo. Yo he trabajado como un negro este verano para poder traer dinero al canal. Dinero con el que me voy a comprar la Switch, el Pokémon Let Go, la capturadora y la Pokémon Plus para ser el juego. Creo que en total me salen por unos 600 o 700 euros. A mí, que nadie me lo va a comprar, nadie me lo va a regalar, nada. Me lo voy a ganar yo con mi dinero, con el subedor de mi frente que es de este verano. En fin, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Recordad Patreon, suscribiros y todo eso. Si queréis colaborar con Patreon, Patreon es para donar dinero. Podéis donar lo que queráis. Un euro, dos, lo que queráis. Si queréis donar 50 euros, 50. Que queréis un euro, un euro. Que queréis 50 céntimos, 10 céntimos, lo que queráis, lo que podáis. Que me queréis donar, mira, hombre, si me donáis 50 euros, mejor que 10. Pero, joder. Tender 50 euros para un juego de Nintendo Switch o para, no sé, creo que valen 40 euros, ¿no? 49, bueno, casi 50. Bueno, ahora miraré precios mientras edito esto. Miraré precios de cuánto valen los juegos. Y nada, espero que nos veamos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós, adiós.